El alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, aseguró que su organización política tuvo una franca recuperación en las elecciones generales del 19 de febrero. En ese sentido, aclaró que el apoyo al candidato presidencial Guillermo Lazo de Creo no está condicionado en esperar algo a cambio, por ejemplo, ser parte del gobierno de Lazo en el caso de ganar en la segunda vuelta electoral. Tres puntos, aclaró el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, sobre el apoyo que dará Guillermo Lazo en la segunda vuelta electoral. Y yo no voy a hacer pedidos, ni voy a dar consejos, porque mi papá me dijo siempre que el único consejo que me va a ver era no dar consejos, pero puedo dar una opinión. Yo creo que el señor Lazo tiene que hacer él como candidato lo que tiene que hacer para traer los votos que no ha tenido. Con nosotros no hay que reunirse, con nosotros no hay que hacer mesas de gobernabilidad, ni de tres patas, ni de cuatro patas. Nosotros no vamos a ser parte del gobierno de quien gane, que repito, al hacerse el señor Lazo. Nosotros no vamos a ser ni porteros, ni ministros. O sea que por ese lado no hay nada que dialogar. Vale reflexionarlo aquí. Para votar, reflexionar o no, aclararlo aquí, ¿no es cierto? Nosotros no estamos en el medio de la política normal. Yo apoyo a cambio de, nosotros apoyamos a cambio de nada. Se refirió además a los resultados en las elecciones generales y aseguró que su organización política tuvo un gran avance. Nosotros estamos muy contentos con los resultados electorales. Hay una franca recuperación del partido, que es el único partido de los antiguos, histórico. El partido nuestro se inició a mediados del siglo pasado, que no solamente existe, sino que ha tenido su mejor votación desde el año 2002. Comparó lo alcanzado en la Asamblea Nacional frente a los militantes del movimiento Alianza País. El partido de gobierno le sacó en diputados a la lista 6, 30 puntos porcentuales, 30, de 53 a 23. ¿Sabe cuánto es hoy día lo que ocurrió en Guayaquil en la lista de diputados? Vamos a tomar la nacional, por ejemplo. ¿Sabe cuánto saca el partido de gobierno? Son las cosas que la gente no analiza. 34,27% el partido de gobierno. El Partido Social Cristiano, sin ser yo candidato, ¿no es cierto? Como una muy buena candidata, como Cinta Viteri, por cierto, pero hablemos de diputados, saca 34,26%. Yelena Perlaza, Telegrama Noticias.